¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer alcohol de romero que es un preparado muy sencillo y que va a completar vídeos anteriores sobre cómo hacer aceite esencial de romero, cómo hacer aceite sin más sin el esencial de romero y cómo plantarlo, cómo plantar el romero. Ya sabéis que el romero es una planta con muchísimas propiedades y lo que vamos a hacer va a ser macerarlo en alcohol para extraerle todos esos principios activos que tiene. Así que si os parece, ¡empezamos! La materia prima que necesitamos es obviamente romero y muy poca cantidad y alcohol etílico o etanol de 90 grados o de 70 grados. Lo más gratificante es coger de tu propio romero. También podéis dar un paseo por el campo que lo encontrará fácilmente. Asegúrate que ese romero no se haya fumigado con ningún químico. Para futuros productos de romero podrías tener tu propia plantación de romero. Claro que sí, es muy sencillo. Solo tenéis que plantarlo mediante esqueja o mediante semilla. Al romero le vamos a dar un lavado, sobre todo si viene del campo. Un ligero lavado superficial es suficiente. Los tronquitos más gordos los quitamos y nos quedamos únicamente con la hoja. Llenamos el tarro de cristal mucho mejor, que quede bien 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 lleno. Cuanto más romero mejor. No dejéis el tarro a medio llenar. Y a continuación lo rellenamos de alcohol que lo cubra bien sin miedo. Vamos a llenar de alcohol a tope. No tenemos que dejar ningún espacio libre. Llenarlo hasta el cuello. Ponemos la tapadera hermética y ahora dejarlo macerar durante aproximadamente un mes en un sitio fresquito y oscuro para que las sustancias de romero sean absorbidas por el alcohol, sean transferidas al alcohol. Como la planta absorbe cierta parte de alcohol, puede ser que al día siguiente tengas que rellenarlo con un poquito de alcohol más. Pues solo relleno de nuevo hasta arriba, cierro un buen meneo y al mismo sitio oscuro. También podríamos haber hecho aceite esencial de romero, que consiste en echar agua en un alambique, llenarlo de romero, calentarlo hasta que hierva. Ese agua se evapora, arrastrará el aceite esencial, que se condensará y listo. Nuestro alcohol ya está preparado. Fijaros cómo ha cambiado de color. Estaba clarito, clarito y ahora qué color verde, un verde auténtico. Solo nos falta colarlo para poder usarlo. Despacito que no derramemos mucho líquido y después lo guardamos en un frasco hermético. Pensad que si no lo cerráis bien, al ser alcohol se va a evaporar casi con solo mirarlo. Y si os sobra romero, podéis aprovechar para hacer aceite de romero, que es un proceso muy parecido al de hoy. Solamente hay que dejar macerar el romero en aceite vegetal. Y eso es todo amigos, ya tenemos nuestro alcohol de romero preparado. Ha sido sencillísimo y un complemento perfecto a los otros preparados de romero que ya os he comentado antes. El color que tiene un verde así oscurito intenso, muy 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 chulo. En cuanto a las aplicaciones de este alcohol de romero, deciros que yo no soy experto en el tema y prefiero comentar lo mínimo posible. Hay mucha gente que se las aplica en las extremidades para esos dolores musculares. Pero ya os digo, si queréis saber esas aplicaciones o más, tendréis que investigarlo por vuestra cuenta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta. Si os apetece suscribiros. A mí solamente me hay que deciros adiós, un saludo y hasta el siguiente vídeo.